La verga enseña en el ruedo su sangre caliente, su sangre dolerá Y ha borrado en la arena del miedo, con grana y con oro, la noble bandera Y a la dicha el vendido su nombre, y a la dicha la muerte que pueda vencer Pero yo solo de él quiero al hombre, su vida y mi vida Por la herida, por la herida Flor de tu costado, que nos dio la vida, te vengo a pedir De rodillas, de rodillas, por toda la mano Que a mi torerillo no dejes morir Por tus pies y por tus manos La verga sangrante, rosa torturada Que no muera, señora, el torero Que si muere, muero Ay Jesús, del gran poder Ay Jesús, del gran poder Tú la has visto como un pajarillo, sacarlo secado, buscando fortuna Tú la has visto igual que un chiquillo, brindarte faena, con toros de luna Tú la has visto y un caos de rodillas, rezar entre sueños con el corazón Tú que llevas la cruz por Sevilla, no dejes sin premio, su valor y su afición Por la herida, por la herida Por la herida, flor de tu costado, que nos dio la vida, te vengo a pedir De rodillas, de rodillas, de rodillas, por toda la mano Que a mi torerillo no dejes morir Por tus pies y por tus manos La verga sangrante, rosa torturada Que no muera, señora, el torero Que si muere, muero Ay Jesús, del gran poder Ay Jesús Del gran poder Por la herida